Allí donde estás ofrécele tus manos al Señor Levanta tus manos ofrécele tu corazón Toda tu vida Ríndela a sus pies Nos rendimos a ti Jesús Tómame Como un sacrificio vivo Tómame Si mis manos hoy te sirven Tómame Ya no vivo para mí Tómame Toma toda mi vida Tómame Soy tu hijo que te ama Tómame Quiero estar en tu morada Tómame Mi futuro está en ti Tómame Toma toda mi vida Aquí estoy Señor Te rindo mi corazón Aquí estoy Señor Toma toda mi vida Toma toda mi vida Toma toda mi vida Tómame Mi futuro está en ti 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 Tómame Señor Tómame Señor Toma toda mi vida Toma toda mi vida Toma toda mi vida, toma toda mi vida La rindo a ti Señor Vamos a entregarnos como un sacrificio vivo Levanta tus manos querido Señor Toma mi vida, toma mis manos, mis pies Toma todo mi ser para tu gloria Dile tómame, tómame Como un sacrificio vivo, tómame Si mis manos hoy te sirven, tómame Dile tómame, tómame Toma toda mi vida Toma toda mi vida Toma toda mi vida Gracias